Un día o otro ya vendrá Mira cómo está bailando Ella vendrá, se acercará Al lado de mi corazón I believe, I believe Que ese amor nunca terminará I believe, I believe Por siempre será Con su cuerpo y con su corazón Nunca más olvidaré su olor Con su cuerpo y con su alma Amor será Y la luna se acercará Las estrellas se iluminarán Con su cuerpo y con su alma Cerca de mí Mi amor Mira cómo estoy bailando Mi amor Dime qué me estás mirando Como el tiempo que se va Y no volverá Como el tiempo mi alma Esta voz será por siempre, siempre Tocando esta música Dime qué me estás escuchando Y como siempre bailarás Mientras estoy soñando I believe, I believe Que ese amor nunca terminará I believe, I believe Que por siempre será Con su cuerpo y con su corazón No me quedará todo el dolor Con su cuerpo muy cerca de mí Amor será Y la luna se acercará Y la luna se acercará Las estrellas se iluminarán Con su cuerpo y con su alma Cerca de mí Mi amor Mira cómo estoy bailando Mi amor Dime qué me estás mirando Como el tiempo que se va Y no volverá Como el tiempo mi alma Este amor será por siempre, siempre ¡Suscríbete al canal!